MÚSICA 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 Y dale, dale, matadón, dale, matadón, que damos los saltas de fiesta Y dale, 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 sin parar Y dale, loca, por la vuelta, que le festeja Por este fin, por la vuelta, que le festeja, que le festeja, que le festeja Con esta caniceta y para adelante, nosotros en la tribuna vamos a acompañarte Y dale, dale, matadón, dale, matadón, que damos los saltas de fiesta Y dale, chistejá, chistejá, chistejá Y dale, chistejá, Chistejá, chistejá Con esta caniceta y para adelante, que le festeja Por esto, yo niepo que votamos,jalá se acquiar Y tras rinketa y para adelante, nosotros en la tribuna vamos a conseguir Y dale, lagrima, chistej abajo, dale santa pa career ¡Suscríbete al canal!